La colecta, la colecta, la colecta, la colecta, la colecta Un evento de ayuda y corazón Los comentarios de nuestra foto, mira ¿Nuestra foto? La mejor cooperativa de Lima, la mejor cooperativa de Lima, ¿en serio? Se convertirá en un campo de guerra ¿Tenía miedo? No, solamente creo que te voy a ganar ¿Vamos a ver? Al fondo hay sitio Hoy a las 8 y 40 de la noche en América Señoritas, caballeros, participen, vengan, chuta y gana